El Exhibicionista de la Alameda Era la década de los años de 1980. Canatlán era una apacible ciudad provincial. Todos sus habitantes se conocían unos a otros. El respeto era un común denominador entre ellos, por lo que las guapas alumnas de la Academia Comercial todos los días caminaban confiada y alegremente, por las mañanas a las 8 rumbo a su escuela, y a la hora de salida al mediodía, a sus hogares, siempre cargando sus materiales de aprendizaje, su máquina de escribir y hasta sus pequeños cajones de archivo. Precisamente en esa ocasión, faltarían unos 15 minutos para las 8 de la mañana. Prometía hacer un cálido día del mes de abril. Ya se adivinaba que para en la tarde haría un poco de calor, y por ese motivo, a Lupita, una de las alumnas más destacadas, le extrañó mucho que aquel sujeto que venía caminando frente a ella iba vestido con un abrigo de color oscuro muy largo, calzaba tenis de color claro, y en la cabeza llevaba un sombrero negro hundido hasta las orejas, por lo tanto no se le apreciaban rasgos de su rostro. Por un momento se preocupó, pero pronto desechó aquel sentimiento, aquí nunca pasaba nada. Lupita siguió con el paso normal rumbo a su escuela, pero el individuo del abrigo oscuro, con las manos en los bolsillos, no se hizo a un lado para dejarla pasar, no, todo lo contrario, al llegar frente a ella, se colocó enfrentándola directamente, y con un movimiento bien sincronizado, ¡tarán! se abrió completamente aquel abrigo, y ¡oh sorpresa! iba desnudo, debajo, nada, no llevaba ninguna otra prenda. Lupita instintivamente se llevó las manos para taparse los ojos, se escuchó el revolotear de las hojas de sus libretas, y de las otras carpetas, al abrirse y caer al piso, además el ruido fuerte del golpe contra el suelo que se llevó la pesada máquina de escribir. Ella permaneció unos momentos cubriéndose los ojos, al retirar las manos y abrirlos, de aquel sujeto, nada, había desaparecido. Esta sería registrada posteriormente como, la primera aparición, del exhibicionista de la Alameda. En los días subsecuentes, se presentaron otras alumnas, narrando episodios muy parecidos. El individuo depravado aquel, seguía apareciéndose, siempre ocultando sus denudeces, bajo el abrigo obscuro. En ocasiones, lo hacía vestido con una gabardina un poco más clara, pero de igual manera larga. E invariablemente, al encontrarse frente a sus víctimas, ¡tarán! Muy orgulloso según él, se mostraba tal y como llegó a este mundo. Se estableció la esquina de Cayo Cautemo y Cayo Alameda, como su centro de operaciones. Todo indicaba que era allí, en ese sitio, que en ese tiempo era un lote semiconstruido, medio bardeado, donde él se escondía, y permanecía al acecho en espera de determinar el momento exacto, de sus lascivas apariciones. La primera medida entre las jóvenes estudiantes de la academia, fue la de ya no llegar caminando a la escuela en forma aislada o solitaria. A partir de ese día, caminarían siempre en grupos de dos o tres, y quizás más compañeras. Desafortunadamente, esa medida dio resultado solo por unos cuantos días. Era un lunes muy temprano, y caminaban muy contentas platicando entre sí las alumnas Teresa, Juanita y Mari. Su primera materia sería la clase de archivo. Para ello, llevaban unos cajoncitos hechos de madera, propios para colocar en ello las tarjetas de archivo. Eran algo pesados. Iban entretenidas con los comentarios de sus actividades del fin de semana, y por ello, ni cuenta se dieron cuando el libidinoso aquel estaba frente a ellas, listote para abrir su gabardina. Teresa, al darse cuenta de la situación, blandió con el cachiporra al aire el cajoncito de archivo, y sin más, ¡ZAS! Lo estrelló con bastante fuerza en la cabezota del pillo. Todo se volvió un caos. Gritos de muchachas, vecinos asomándose, unos perros ladrando. Llegaron corriendo dos de sus compañeros, y hasta una de las maestras detuvo su auto, y se apeó a ver qué sucedía. Alguien alcanzó a señalar, al tipejo lujurioso, que raudo y veloz, se perdía por allá en las tapias de lo que hoy es el Salón Fiesta Mexicana. Ya la situación no podía esperar más. El director inmediatamente se fue a la presidencia municipal, a ver si ya estaba abierta a la agencia del Ministerio Público, y urgir de manera puntual su decisiva intervención. Aquello ya había dejado de ser un rumor, y desafortunadamente era una triste realidad. Aunque la verdad, es que para algunas de las alumnas, aquello lo encontraban más bien algo divertido. Teresita pasaba de pronto a ser la heroína del momento. Todas querían saludarla, y saber detalles de aquel suceso. Otros explicaban, por qué el orotómano, calzaba tenis. Es que así agarraba más velocidad, a la hora de salir huyendo de la furia de las muchachas, decían. Ya casi al mediodía, regresó el director de la escuela, venía acompañado de la gente del Ministerio Público. Reunieron a todas las alumnas que decían haber visto al obseso sexual. La propuesta del agente investigador, era de que enviaría a los siempre eficientes policías judiciales, para que atraparan a unos seis u ocho individuos. Luego, en los separos de sus oficinas, los colocarían a todos de frente a las alumnas, las cuales permanecerían ocultas, y tan solo por una rendija de la puerta, verían si podían identificar, entre aquellos al susodicho. En esencia, el plan sonaba bien, pero entonces una de las alumnas cuestionó, ¿de dónde van a agarrar tantos abrigos negros? Y lo que era peor, al momento de verlos, ¿los individuos van a abrirse el abrigo? ¿También estarían desnudos completamente? El agente se retiró muy molesto de la academia, eso sí, asegurando que su plan era muy bueno, y que ya les tendría informes del avance de las investigaciones. Luis Enrique, José Luis y Lorenzo, con el propósito de proteger a sus compañeras, decidieron poner en marcha un bien estudiado plan. Desde muy temprano, aún obscura la mañana, se ocultarían en un lugar estratégico, y desde ahí, vigilarían perfectamente, por si el exhibicionista de las Alamedas, hacía acto de presencia. Como ellos eran de comunidades rurales, sabían lazar muy bien, así que lo lazarían, y bien atado con las hogas, lo llevarían por media calle hasta la comandancia. Ah, pero aquí había un as en la manga. Uno de estos alumnos era originario del poblado venustiano Carranza, y allá tenía un enorme y fiero perro labrador de color negro, el sultano. Seguramente su papá estaría feliz de facilitarlo para este noble fin, terminar de una vez con este degenerado. El operativo fue puesto en marcha. Desde su escondite, en el cual habían permanecido desde la madrugada, se encontraban en vigilia aquellos valientes jóvenes, de cuando en cuando tenían que calmar al fiero perruno, al que ya le urgía entrar en acción. En ratos mostraba sus afilados dientotes como reportándose listo para el ataque. No tuvieron que esperar mucho tiempo, cuando se vio venir, de por allá del sur, un sujeto que caminaba receloso y muy dapiriza. Parecía mirar a todos lados. Efectivamente, vestía de manera normal, pero calzaba tenis, y bajo uno de sus brazos llevaba un envoltorio grande. En la otra mano cargaba un sombrero. Seguramente no lo llevaba puesto en la cabeza porque en ella se le veía a simple vista un enorme parche. Casi le cubría todo el lado de la misma. Entró al lote ya anteriormente señalado. Esa fue la señal para que aquellos jóvenes se pusieran a efectuar la fase final del operativo anti-exhibicionista. Los jóvenes permanecían expectantes, tensos, silenciosos. Se escuchaba tan solo el jadeo del perro. Hasta los pajaritos estaban sin entonar sus trinos. Casi no había nadie en la calle. Se empezaron a cuestionar para sí mismos y si las cosas no resultaban bien. O tal vez, si alguien pudiera salir herido y eso pues no lo deseaba tampoco a nadie. Ahora bien, el agente del Ministerio Público les había dicho que tenía que capturar al sujeto infraganti. Que ellos solos no intentaran nada. Que en cuanto lo vieran, pronto corrían a avisarle a él o a la policía municipal. Pero eso ya era cosa del pasado. Ellos estaban orgullosos de su escala comercial y más de sus compañeras. Ya no era posible que un sujeto lujurioso siguiera molestándolas. Había que terminar con eso. Además, con tiempo, se les hizo saber a sus compañeras de ese arriesgado plan. Ellas demostraron gran disposición de colaborar y si para eso era necesario caminar por ahí temprano y en forma individual, pues lo harían. Ya lo que todo mundo quería era darle fin a este episodio. Y ahí viene caminando Isabelita, sola, pero muy valiente. Hasta acá se podía ver su nerviosismo, pensaron ellos. Ya todo listo. Apenas sí podían contener al sultán por la correa. Fue cuando todos los acontecimientos se dejaron venir en cascada. Nunca nadie imaginó el fin. Sucedió así. Isabelita se aproximaba a la esquina de las calles Cuauhtémoc y Alameda. El exhibicionista aparece ya transformado con su habitual disfraz de nudista. Los jóvenes salen de su escondite haciendo girar las sogas vaqueras. El sultán gruña y enseña los colmillos. Y como si todo mundo se hubiera puesto de acuerdo, todos llegaron en ese justo momento. Las demás compañeras que parecían brotar de todos lados y de todas las esquinas. Padres de familia preocupados y con ganas de intervenir decididamente. Amigos, hermanos y novios que hicieron que todo aquello fuera un mare magnum y con mucha determinación y valentía siguiendo al exhibicionista. El cual, al ver aquel gran número de personas en su contra, no encuentra qué hacer. Mira para todos lados. No ve por dónde huir. El factor sorpresa es su mayor enemigo en ese momento. Saca fuerzas no sé de dónde e intempestivamente echa a correr por la calzada del estudiante rumbo al cebeta. Todos le gritan insultos y burlas. Otros le recuerdan a la autora de sus días. Los más se ríen muy jocosamente. El gañán sujeto alcanza a llegar a la esquina de la calle 5 de mayo y dobla la derecha rumbo a la escuela secundaria Mariano Valleza. No más alas le hacía falta para volar como el viento. Encabezan la comitiva persecutoria aquellos jóvenes con las sogas en ristre, algunos padres de familia, luego un sinfín de novios y muchos amigos, todos gritándole que se detenga. En ese punto trataron de integrarse un par de policías municipales algo gruesos. Descendieron de su bocho patrulla y trotaron unos cuantos metros. Pronto desistieron y se subieron a su carrito y pusieron a funcionar la sirena y aceleraron, según eso, para sacarle la delantera allá por el puente del río al presidio. Definitivamente el exhibicionista iba muy rápido y hasta sonreía. Con sus tenis nuevos, nadie le podía dar alcance. Error fatal. No contaba con la velocidad y fiereza del sultán. La distancia entre ambos se acortaba. Ya casi sentía en sus corvas desnudas el aliento perruno. Faltaba poco para llegar al cerco de piedras que había en las calles de Abasol y Felipe Pescador, en donde después se establecerían una maderería. Cuando el temible sultán le logró encajar los colmillos al abrigo y de un tirón se lo arrancó completamente. Aquello sí que era grotesco. Un desnudista con tenis nuevos y sombrero corriendo veloz, un enorme perro tras él ladrándole ferozmente y una muchedumbre divertida y amenazante. ¿Qué no hubieran dado muchos chavos por este entonces tener un celular con cámara fotográfica y de video? El exhibicionista va todo humillado pero resuelto a evadir a ese maldito perro. Ve que el cerco de piedra está tan solo unos cuantos metros y se anima. La fiera no podrá saltar. Además, allí está alta y muy tupida la maleza y seguramente perderán a sus perseguidores. Entonces, acelera el paso aún más. Casi logra saltar cuando es alcanzado por el pavoroso sultán quien le cae directamente y le muerde una nalga. Y luego la otra. Y por si fuera poco le clava sus afiladas uñas en toda la espalda desnuda de arriba a abajo dejándole unos grandes y amoratados verdugones. El primero de los jóvenes que llevó a la dantesca escena aquella lanzó la soga para atrapar al sultán y que no le siguiera haciendo más daño al degenerado. Momento que éste aprovechó y a duras penas logró evadirse y saltar al otro lado del cercado de piedra y con ello ponerse a sal. Esta quedaría registrada para la posteridad como la última aparición del exhibicionista de la Alameda.